Pienso en el momento en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Jamás no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón grabado al sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco has fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me valen? ¿De qué me valen? Si tú no estás aquí a mi lado Que nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo nada me queda sin ti ¿De qué me valen? No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado Si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado No sé si tú no estás aquí a mi lado Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada de ella No sé si me lo hará Si vivo enamorado y loco No sé si vivo, está casado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado de nada de ella No sé si me lo hará Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te acuerdas de Mambo Kings Fina Records Wise Nosotros sí tenemos un hospital en esto Tony Dutt La melodía de la calle Updated No valía de la calle Updated Yo soy un hospital en este hospital